15 estudiantes de diversas escuelas primarias de Tissimín participaron en el concurso de declamación escolar 2018, en donde resultaron triunfadoras Ana Belén Áviles en tercer lugar, Gael y Fernanda Uch en el segundo peldaño con el tema regalo, y el primer lugar fue para Camila Silvana Ponce con el tema maestra que has hecho, del autor Juan Manuel Sánchez. Todos los participantes hicieron su máximo esfuerzo, pero el jurado calificador integrado por los profesores calificaron el desenvolvimiento de la voz, dominio del auditorio, expresión corporal y oral. El alcalde Jorge Vález Traconis destacó la importancia para trabajar por la educación y la cultura, por ello se promueven estos eventos en el que los niños participan y los motiva a organizar más eventos e incluso en otros niveles escolares. Al finalizar, cada uno de los participantes recibió un reconocimiento, en tanto que los tres ganadores también se hicieron acreedores a un premio en efectivo. Con imágenes e información de Isaurochi, Notivisión. Gracias. 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 Gracias.